El día de hoy, lunes 8 de agosto de 2022, nos encontramos presentes para la entrega de resultados del examen de ingreso a las escuelas normales. Fueron más de 3.500 aspirantes los que se registraron y los que realizaron su examen de ingreso. Y en ese sentido, tal y como establece la convocatoria, los días 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto, se llevó a cabo el examen de ingreso para las escuelas normales. Estamos en presencia del secretario de Trabajos y Conflictos de la sección 22. Nos acompaña también notario público para dar fe de la legalidad, la transparencia de la entrega de resultados. Acudo para recibir los resultados del examen del proceso de admisión 2022, que afortunadamente el día de hoy concluye. Se dio un proceso bajo total transparencia a través de una plataforma que brindó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. También esto benefició a muchos aspirantes que vivían en algunos lugares un poco lejanos, a poder hacer su trámite en la distancia. Un conocimiento a la unidad de educación normal y formación de docentes, porque en este caso, a través del licenciado Carlos y la licenciada Ana Lilia, tuvieron a bien atender todas las situaciones que se presentaron en este proceso. Y desde luego, ahora en la publicación de los resultados.